¡Venga señores! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a darle movimiento suave! ¡Estamos viendo a la banda más prendida porque ya viene el pomo de la noche! ¡Vamos a darle movimiento suave! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Solo una mano arriba! ¡Los pies a la izquierda y a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Derecha! 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 ¡Vamos a hacerlo parejitos para un solo lado! ¡Al escenario! ¡Hora para allá atrás! ¡Al escenario! ¡Pón de líder! ¡Pón de líder! ¡Lider! ¡Derecha! ¡Pón de líder! 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 ¿El ritmo? ¡Vamos a levantar las manos arriba! ¡Viva! En tu casa o en la disco Tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito Tus caderas El niño te trajo el ritmo Y tú tienes que gozar La matraca, traca, traca Si quieres mañana, no manches La matraca, traca, traca 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 Matraca para abajo Matraca para arriba Voy a correr unas extras, eh Energía para que este ritmo siga La matraca para abajo Matraca para arriba Ripa, ripa, ripa Para toda esa banda Que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo Que les va a hacer su... Levante la mano Quien odia a las águilas De la América, sí Dar el ritmo de la matraca Nadie lo puede pagar Mande La matraca, la matraca, traca, traca La matraca La matraca, traca, traca 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 Matraca para abajo Sí, mantá Matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo Matraca para arriba Voy nomás que rola, compadre Ya llegó la chona Contaré la historia de una famosa persona Con el apodo de Karen Todos la conocen con el apodo de Karen Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a la torre y se compra una botella Diario va a la torre y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la carencita luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Ramo, bravo, chona, nadie te puede igualar Ramo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Karen se mueve Y la Karen lo usa La mejor que la chona para la queradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere sus notas ¡Ya se cansaron! A bailar Pero el tucanazo ¡Órale! Aquí se baila de todo compadre Vamos a quemar calorías Con este ritmo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo El Christian Mix Nadie se puede El Dorpe DJ Con este ritmo Centoni Ruiz Nadie se puede Quedar sentado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado El rey del chiquichachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach La máxima calidad, 5 estrellas Ok niños, ¿y qué pasa con ese pinche grito que no se escucha? No sé empezar el ambiente, quiero ver esas palmas arriba y en la piso Palmas arriba, échale Palmas arriba, échale Palmas arriba, échale El que no levante las manos es porque la pesa es sobaco Ok, así es que ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba las mujeres ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba las mujeres ¿Dónde? 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 Así es como iniciamos esta tarde Palmas arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Y vos, y vos, y vos, y vos, y vos El gente De Catepec Hombres y mujeres Vírgenes ¡Es un grito! Por güeyes, compadre Sí, chingados Ahorita estamos trabajando, estamos chupados, tranquilos ¡Chingados! ¡Dice! Para mi carnalito DJ Flaco Que va llegando, flaco ¡Qué chingón trabajamos el día de ayer, compadre! Acá estoy, güey Acá estoy, compadre Pinche daltónico, cabrón ¡Dónde está el grito, mujeres! ¡Grito, mujeres! ¿Sabes una cosa? Quiero ver a toda la banda desmadrosa con las dos manos bien arriba Y ahora sí, quiero que las manos las movamos de lado a lado Izquierda a derecha Los brazos con fuerza bien machín Esas manos arriba Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha ¡Manos arriba! ¿Quién está orgulloso de ser mexicano? ¡Levante la mano! Vamos a ver si es cierto Yo digo mexicanos Y me contestan bien fuerte A huevos, ¡sale! ¡Mexicanos! 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 ¡Arriba México! ¡Chingao! ¡Qué pinche Peña Nieto ni quiera chingar la cosa! ¡El que no levante las manos es porque no se bañó! ¡Mexicanos! ¡Saltamos! 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 ¡Arriba! 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 ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué le pasa a la compu? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Se trabó. Que baila Lupita. No agarra. Que baila Lupita. No, no. Mamón, 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 sí. Háblale al Benny. Sí, sí, sí. ¡Ay, lo vas a tomar! Soy soltera. Soy soltera. ¡Órale! Soy soltera. Desde Japón, nuestra amiga María Sánchez, compadre. ¡Let's get fucking crazy! Ah, sí, lo vas a ver, ¿eh? Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera. ¡Y arriba las mujeres solteras! ¡Ay, no me gustó, eh! ¡Arriba las mujeres solteras! ¿Cómo pueden estar solteras, mujeres? Habiendo tanto pinche hombre guapo la noche de hoy, chingao. ¡Puro stripper, güey! Hasta parece que estoy en el gimnasio, güey, ¿eh? Todas las mujeres, las manos para arriba. ¡Eh! Todos los hombres, las manos por abajo. Todas las mujeres, las manos para arriba. Todos los hombres, las manos por abajo. ¿Hay algún soltero? Esa guanela. ¿Un soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Que haga lo que quiero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? Venga, mujeres, el corito, el corito. ¡Peligro! Soy soltera. ¡Hago lo que quiero! Soy soltera. Y también soy virgen. Soy soltera. Y hago lo que quiero. Soy soltera. Y las mujeres vírgenes, grito. ¡Una, dos, tres! Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre. Para esta noche para pejiales, coge una. ¡Eh! 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 Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no viene, yo voy pa' allá. Ella quiere que la... Prepárense tres parejitas que siguiera ganar el pomo de la noche, ¿va? Voy a darle ¡Eh! 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 Cuando yo le indique, necesito a tres parejas de aquel escenario, ¿va? ¡Atención! ¡Lista! ¡Eh! Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere ¡Eh! 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 Bueno pues ahora quiero que señales al chavo que se cree el más guapo de todas las fiestas compadre! Dice, señálalo, 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 señálalo ¿Por qué? Por tu voz ¿Por qué? Por tu voz Bien, entonces Bueno, chavos, ahora vienen los ricos Ahora quiero que señales a tu amiga la que tiene puras fotos de hombres encuerdados en su celular, compadre Señálala, 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 señálala ¿Por qué? Por puta ¿Por qué? Por puta Bueno, chicas, ahora sí, miren lo chido Quiero que señales al güey que cuando está pedo se pone a recordar a su exnovia, compadre Al que se pone bien pedo A ver, chavos Al que se pone bien pedo con rolas de Spinoza Paz, compadre Dice Señálalo, 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 señálalo ¿Por qué? Por tu voz ¿Por qué? Por tu voz ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver!